Su primer contacto con la ciencia fue desde muy pequeña en los eventos escolares, pero fue hasta que estuvo conviviendo a diario con otras investigadoras que decidió dedicar su vida a generar conocimiento. El ir trabajando aquí en Seattle, es una escuela, las ganas de conocer más, entonces estuve muy buenas maestras, compañeras mías después de carrera, entonces ahora sí que las ganas de aprender y de ponerme a la par de ellas. El camino de la doctora Verónica Mataharo comenzó cuando entró a la especialidad en químico-biólogo en el Cebatis 37 en Ciudad Obregón. De ahí le gustó tanto que decidió estudiar esta carrera en la Universidad de Sonora. Estuvo probando varias áreas de especialidad hasta que hace 28 años llegó al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo. como practicante, y ahí decidió convertirse en investigadora. Me gustó la parte de microbiología porque llego al área de microbiología, entonces me gusta y ahí me quedo, y bueno, ahí al paso del tiempo me contratan, entro a trabajar como técnico académico aquí al Ciab, y posteriormente, después de una cantidad de años, pues ya era el tiempo de crecer, ¿no? Estudió la maestría y el doctorado en microbiología e inmunología en Kentucky, Estados Unidos, y luego regresó a Hermosillo a investigar. Actualmente está enfocada en explorar los probióticos y sus beneficios en el sistema inmunológico, tanto humano como de animales. Y no pueden ser utilizados, por ejemplo, un probiótico que se utiliza para niños, no puede ser utilizado para los adultos, etc., o para ancianos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos saber el por qué. Y todo tiene que ver el cómo los microorganismos se relacionan con las células del huésped, es decir, con nosotros. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos trabajando. El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Sin embargo, según el padrón de beneficiario del Sistema Nacional de Investigadores, en Sonora hay 712 personas que se dedican a generar conocimiento, pero de estas, solo 284 son mujeres, es decir, el 40%. El objetivo de este día es lograr el acceso y participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y niñas, algo donde falta mucho por avanzar. Sin embargo, hay casos como la doctora Mataharo, que no solo vive de la ciencia, sino que va ganando espacios importantes, pues hoy es coordinadora del Área de Ciencia en Alimentos del CIAD. Es importante que tengamos una, continuamente tengamos la formación de recursos humanos, no es una parte importante, somos pocos los que estamos trabajando como tal en la ciencia, entonces siempre necesitamos a los estudiantes para que nos completen nuestros trabajos, y sí es importante que tengan la apertura y que tengan las oportunidades de irse a estudiar. La invitación que realizó a las niñas y mujeres honorenses es que exploren la ciencia, vayan a los eventos de promoción que existen, como los sábados en la ciencia, y así despierten su interés y decidan ser investigadoras. Que no le tengan miedo, que le entreno, somos, digo, las mujeres así somos, somos entronas, entonces hay que buscar, las oportunidades están publicadas en muchos lados. Con imágenes de Luis Cárdenas, Gerardo Moreno, Azteca Noticias. ¡Gracias!